¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Y el Super Goal de los Rodadores! ¿Está lloviendo? Sí, demasiado. Pero concentrémonos en el partido, ¿sí? ¡El partido se ha cancelado! ¡Podrán volver a jugar mañana! ¡Misma hora! Mañana les ganaremos. ¡Bien! Y ahora, alarguémonos de aquí. ¡La humedad es enemiga de mis risos! Parece que los Underdogs United por fin pueden descansar. Bueno, hora de irse, Oscar. No queremos resfriarnos, ¿no, amigo? ¡Esto no es nada bueno! Especialmente por mis poros. Estoy de acuerdo, Beto. No podemos darnos el lujo de volver a jugar como hoy. ¡Pero nos esforzamos! ¡Anímense, amigos! Solo debemos entrenar duro. ¡Firmes como un roble! ¡Sí, Capi, amigo! ¡Firme como un roble! ¡Sí! ¡Firme como un roble! ¡Firme como un roble! ¡Eso es! ¡Pero recuerden descansar! Es tiempo de ir a dormir. Buenas noches, equipo. ¡Buenas noches! ¡Cómo un roble! Muy bien. Nuevas estrategias. Sí, probaré eso. ¡Guau! ¡Ese pase! ¡Debo recordar esa jugada! ¡Y Capi Azul se la pasa a Kiko Amarillo! ¡Y la toca a Emma Verde! ¡Pase y Beto! ¡Dase un gol! ¡Ey! ¡Hola, Capi! ¡Tienes que ver esto! ¡Repasamos jugadas toda la noche! ¡Un momento! ¿Toda la noche? ¿No durmieron nada? Sí, pero estábamos tan entusiasmados que solo pudimos dormir una hora. ¡Hay que entrenar! ¡Sí! ¡Y repasar las jugadas! ¡Pero... ¡Sí, pero... ¡Vamos, Capi! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Qué mañana, ¿no? ¡Perfecta para relajarse en el sofá! ¡En vez de en el sofá, mejor! ¿Por qué no te relajas en el gimnasio? ¡Más rápido, lindas piernitas! ¡Concéntrate! ¡Y golpea! ¡No puedo estar quieta! ¡Debo atajar cada gol! ¡Emma! ¡Gigi! ¡Beto! ¡Paren de una vez! ¡No lo haremos! ¡Queremos jugar bien en el partido de hoy! ¡Beto! ¡Jugará como el hermoso campeón que es! ¡Es demasiado! ¡Se tomaron lo del roble muy literal! ¡Deben relajarse! ¡Y ser flexibles! ¡Sí! ¡Como un bambú! ¡Ja, ja, ja! ¡Flexible! ¡Ja, wujú! ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!